Buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con cálculo integral y en este vídeo vamos a explicar un tipo de integrales racionales en raíces cuadradas y un polinomio en el numerador a través de un método de resolución que se llama método alemán. Es un método bastante sencillo, aunque un poquito largo. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Bien, vamos a ver el método alemán. Son integrales de esta forma. Integral de un polinomio de grado mayor que 1 en x dividido la raíz cuadrada de un polinomio de también grado mayor que 1. Por lo tanto, este tipo de integrales lo tenemos que descomponer de la siguiente manera. Tenemos que cogernos la parte interior de la integral y descomponerla como sigue. Esto es igual a un valor lambda, que es una constante que tendremos que calcular, dividido la raíz cuadrada de ax cuadrado más bx más c, es decir, por el denominador que tenemos original, más la derivada con respecto de x de la multiplicación de un polinomio q de x, que va a ser un polinomio de un grado menor que el grado de el polinomio p de x que tenemos arriba, multiplicado por el denominador. Es decir, nosotros lo que haremos será esta descomposición. El grado de p de x tiene que ser un grado mayor que 1, lambda es una constante que tenemos que calcular, y el grado de q de x, este polinomio que tenemos aquí dentro, es igual al grado de p de x menos 1, un grado menor. Perfecto. Vamos a ver un ejemplo y se verán claramente. Nos proponen la integral de 1 más x más x cuadrado dividido la raíz de 1 más x más x cuadrado diferencial de x. Muy bien, vamos a descomponerla como nos dice el método alemán. Entonces nos cogemos lo que hay dentro de la raíz y lo igualamos a un valor lambda, que es la constante que tenemos que calcular, dividido por el denominador tal cual, más la derivada con respecto de x de un polinomio q de x que es un grado menor que el del numerador. En este caso concreto, si el numerador es de grado 2, nosotros ponemos aquí dentro 1 de grado 1. Pero claro, los coeficientes son indeterminados, por lo tanto los tenemos que calcular junto con el valor de lambda. Y lo multiplicamos por el denominador, la raíz cuadrada de 1 más x más x cuadrado. Esta es la descomposición del método alemán. Perfecto. Entonces, partiendo de esta descomposición que hemos explicado antes, a la primera parte la dejamos igual, lambda partido por la raíz cuadrada de 1 más x más x cuadrado, y ahora hacemos la derivada de esta parte de aquí. Como es la derivada de un producto, aplicamos la regla de derivación del producto. Esto es igual a, derivamos esta parte de aquí dentro, que se nos queda m, por la raíz cuadrada sin derivar, más derivamos la raíz cuadrada, que es 2x más 1 partido la raíz cuadrada de 1 más x más x cuadrado, siempre poniéndole aquí un 2, pero lo pongo aquí arriba de esta manera, como un medio, y ya tenemos la derivada realizada. Ahora lo que hago es poner denominador común en esta parte de aquí, que realmente estoy poniendo denominador común en todo. Entonces lo que hago es multiplicar la raíz cuadrada de aquí por esto de aquí, y se me queda m, por 1 más x más x cuadrado, más mx más n, que es esto de aquí, multiplicado por, y ahora lo que he hecho ha sido este medio multiplicarlo aquí, y me he quitado este 2, que aquí se me ha quedado un medio. Y entonces esto, denominador común de toda esta fracción, más, no nos olvidemos de poner lambda, que nos divide a la raíz cuadrada de 1 más x más x cuadrado. Perfecto, ahora ya tenemos denominador común. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es el numerador de la expresión original igualarlo al numerador de toda la descomposición, es decir, a m, que multiplica 1 más x más x cuadrado, más mx más n, que multiplica a x más un medio, más lambda. Perfecto, ahora desarrollando un poquito toda la expresión, esto se nos queda, haciendo uso de la propiedad distributiva, que es igual a m más mx más mx cuadrado, y ahora esta parte de aquí, mx cuadrado más mx medios, más nx más n medios más lambda. Continuamos. Por lo tanto, continuando aquí con la descomposición, seguimos, habíamos acabado en esta descomposición, y ahora continuamos. Esto es igual a 2mx cuadrado, agrupando términos, más 3 medios de mx más nx más 2m, más n medios más lambda. Simplemente, lo que he hecho ha sido agrupar términos en x cuadrado, términos en x y términos que no llevan x. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es identificar coeficientes de un lado y del otro, de la expresión. Este coeficiente, el 1, que es el coeficiente independiente, vendría a ser 2m más n medios más lambda, que es la parte que no lleva x. Este coeficiente que acompaña a la x, que es el 1 también, es igual a 3 medios de m más n, que es lo que acompaña a la x aquí. Y por último, el 1 este de aquí, es igual a 2m, que es el coeficiente que acompaña a x cuadrado en esta parte. Bien, pues se genera un sistema de ecuaciones, con 3 ecuaciones y 3 incógnitas, muy fácil de resolver, porque aquí ya tenemos prácticamente el valor de m. Por lo tanto, ahora sin entrar en detalles, m es igual a 1 medio, y desarrollando, saco que n es igual a 1 cuarto, y volviendo a desarrollar en la primera ecuación, al final saco que lambda es igual a 3 octavos. Podéis vosotros realizar este sistema en un papel aparte, y comprobar que no haya habido ningún error. Muy bien, pues ya tengo los coeficientes que me hacen falta para continuar. Entonces, ahora la integral original es igual a lambda partido por la raíz cuadrada de 1 más x más x cuadrado diferencial de x, más la integral de la derivada con respecto de x, de mx más n, que multiplica la raíz cuadrada de 1 más x más x cuadrado diferencial de x, por la propiedad de la linealidad de la integral. Perfecto, entonces ya sustituyendo los valores que he calculado antes, esto es igual a 3 octavos que me había dado lambda, partido 1 más x más x cuadrado, más la integral de la derivada con respecto de x, de 1 medio de x más 1 cuarto, que nos multiplica la raíz cuadrada de este polinomio por diferencial de x. Esto no lo voy a tener que integrar, porque la integral de una derivada es la expresión que tenemos dentro, por lo tanto esto ya lo tenemos prácticamente realizado. Y esta es la que tenemos que realizar, es una integral muy sencilla. Perfecto, por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es empezar a resolver y centrarnos solamente en esta integral. Esta la dejamos de momento. Entonces lo que hacemos es sacar el 3 octavos fuera y multiplicar tanto numerador como denominador por raíz de 4. Normalmente este es un método que se denomina método de los 4 pasos para este tipo de integrales y el primer paso es multiplicar por la raíz cuadrada de 4 veces el término que acompaña a x cuadrado en valor absoluto. Por lo tanto, raíz de 4 y raíz de 4. El raíz de 4 este ya sabemos que es 2 y este raíz de 4 lo vamos a pasar dentro de esta expresión. Esto es igual a 3 octavos por 2, que es la raíz de 4, que lo sacamos fuera de la integral, de la integral de 1 partido, y este raíz de 4 lo hemos pasado dentro. 4 más 4x más 4x cuadrado diferencial de x. Bien, esto de aquí lo vamos a poner de la siguiente manera. 4 más 4x más 4x cuadrado es igual a 2x más 1 al cuadrado. Si desarrollamos esto, que nos queda 4x cuadrado más 4x más 1. Evidentemente, esta expresión no es igual que esta, nos faltan 3 para que sea igual. Por lo tanto, nosotros podemos poner que 4 más 4x más 4x cuadrado es igual a 2x más 1 al cuadrado y fuera ponemos más 3. Y esta expresión sí que es exactamente igual que esta. Por lo tanto, esta expresión es la que tenemos que sustituir por esta. Entonces, esto es igual a 3 octavos por 2 por la integral de 1 partido, y ahora ponemos esta expresión, 2x más 1 al cuadrado más 3. Perfecto, lo que estamos buscando es una integral fácil del tipo argumento o arcoseno. Perfecto, por lo tanto, este tipo de integrales de 1 partido la raíz cuadrada de un polinomio de segundo grado por diferencial de x son integrales que las tenemos que manipular y dejarlas de esta forma. La derivada f' de x arriba en el numerador dividido por la raíz de 1 más f cuadrado de x, que es la función de x al cuadrado, siendo la función al cuadrado de x la que obtengamos aquí. Pero claro, aquí tenemos que obtener primero un 1. Muy bien, pues este tipo de integrales son integrales del tipo argumento, normalmente argumento seno hiperbólico, arcoseno hiperbólico, o también del tipo circulares, ya dependerá del signo de aquí dentro, si tenemos un positivo o un negativo, si tenemos este primero que el 1 y el 1 después o antes, es decir, esto ya hay una tabla de integrales inmediatas que tendríamos que consultar. Perfecto, por lo tanto, esta integral va a ser una integral del tipo arcoseno hiperbólico de f de x más c, o también un logaritmo neperiano de f de x más menos la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más 1 más c. Nosotros vamos a utilizar solamente esta parte de aquí, aunque las dos soluciones son válidas. Tener en cuenta que el arcoseno lo podemos poner en función de e elevado a x y al final sacar que el arcoseno es un logaritmo neperiano también. Muy bien, pues entonces cualquiera de las dos soluciones nos vale, pero nosotros nos centraremos en esta. Bien, por lo tanto, ahora vamos a solucionar esta integral de aquí. Entonces, esta integral la vamos a poner de la siguiente manera, 3 octavos por 2 por la integral de, y ahora fijaros, lo que hacemos es dividir numerador y denominador por raíz de 3, para que no nos afecte a la expresión, solo que el raíz de 3 del denominador lo vamos a poner dentro de la raíz como 3, directamente. Y claro, como está dividiendo 3, está dividiendo 3 a toda la expresión, por lo tanto, aquí ya se nos queda un 1. Por lo tanto, ya estamos consiguiendo lo que queremos, f de x al cuadrado, aquí con un 1, que es lo que nos dice la integral inmediata. Perfecto. Muy bien, entonces, seguimos desarrollando. Tener en cuenta que nosotros ahora podemos sacar el 1 partido raíz de 3 fuera de la integral. Entonces, lo sacamos, 3 octavos por 2 por 1 partido raíz de 3 por la integral de 1 partido, y dejamos esta expresión tal cual. Pero bueno, ahora lo que hemos hecho ha sido simplemente poner este 3 dentro de toda esta expresión al cuadrado, entonces le tenemos que poner la raíz más 1. Muy bien. Ya lo tenemos prácticamente hecho. Ahora lo que nos falta es tener la derivada esta de aquí, la derivada de esta expresión, que es f de x, aquí arriba, que no lo tenemos. Simplemente, como esto es una derivada muy sencilla, la vamos a poner directamente. Entonces, esto es igual a 3 partido 8 raíz de 3, teniendo en cuenta que este raíz de 3 lo hemos pasado al lado del 8, por 2, y ahora, arriba, ponemos 2 partido raíz de 3, que es la derivada de aquí dentro, pero claro, esto no nos lo podemos sacar de la manga, tenemos que sacarlo al revés, raíz de 3 partido por 2. Entonces, ya tenemos la expresión aquí dentro, que es la que estamos buscando, esta expresión de aquí. Muy bien. Entonces, ahora, partiendo de esta expresión, esto es igual a, simplificando este raíz de 3 con este raíz de 3, y este 2 con este 2, 3 octavos de la integral de 2 partido raíz de 3, dividido la raíz cuadrada de 2x más 1 partido raíz de 3, todo al cuadrado, más 1, y esto es f de x, y esto es f' de x. Muy bien. Por lo tanto, esto es igual a 3 octavos del arcoseno hiperbólico, porque esto es un arcoseno hiperbólico, de 2x más 1 partido raíz de 3. Bien. Por lo tanto, estas integrales, como hemos comentado antes, son integrales del tipo argumento o arco. En este caso concreto, como es f de x al cuadrado más 1, son del tipo arcoseno hiperbólico de f de x más c. O también, como he dicho antes, lo podríamos poner como el logaritmo neperiano de f de x más menos, la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más 1 más c. Nosotros nos vamos a quedar con esta expresión. Por elegir una de las dos, da lo mismo, cualquiera estaría bien. Entonces, la integral inicial de 3 octavos partido 1 más x más x cuadrado por diferencial de x, más la integral de la derivada con respecto de x de toda esta expresión, esto es igual a 3 octavos del arcoseno hiperbólico de 2x más 1 partido raíz de 3, y ahora ponemos toda esta expresión directamente porque la integral de una derivada se queda. Simplemente la expresión más 1 medio de x más 1 cuarto, que son los coeficientes que habíamos calculado, por 1 más x más x cuadrado, y a todo esto le sumamos c. Y ya tenemos nuestra solución correcta. Bueno, como veis, el método alemán es un método bastante largo, no complicado, no es complicado, no es un método complicado, pero es un método en el que igual tenemos que llevar muchísimo cuidado de no equivocarnos en la derivada que hacemos, ni tampoco equivocarnos a la hora de resolver el sistema de ecuaciones igualando los coeficientes de un lado del igual y del otro lado del igual. Creo que no me he equivocado, lo he repasado varias veces y no he visto error ninguno, pero por si acaso vosotros veréis algún error, algo que se me haya saltado o cualquier historia, ponérmelo en comentarios. Aunque lo importante de este vídeo es que hayáis captado lo que es la metodología del método alemán, valga la redundancia, y que tengáis claro cómo hacer este tipo de ejercicios. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.